El alcalde de la capital potosina, Javier Nada Palacios, afirmó que el regreso a clases presenciales ha tenido un panorama positivo gracias al estricto apego del protocolo de seguridad sanitaria por parte de las instituciones, pues comenta que no se han registrado contagios. Nosotros arrancamos muy bien, están todas funcionando ya y la verdad es que no hemos tenido ningún contagio, que eso es muy positivo y bueno, así seguiremos con todas las medidas de prevención y quienes deseen estar en las aulas tengan esa posibilidad, que eso es lo más importante. Valora la importancia de que los alumnos tengan la oportunidad de elegir retomar las clases en las aulas o continuar con las clases en línea, aunque afirma que la respuesta ha sido mayor con la educación presencial. La gran mayoría han regresado a las escuelas, pero hay algunos que lo siguen haciendo en este modelo mixto, desde casa a través de las tecnologías. Por otro lado, comenta que la administración se enfocó en invertir en infraestructura como techados, bardas perimetrales, canchas, comedores y sanitarios para recibir a los alumnos con las instalaciones que merecen. Las escuelas públicas municipales estuvieron todo el tiempo cuidadas, resguardadas, incluso estuvimos invirtiendo en infraestructura para que cuando regresaran los niños tuvieran condiciones óptimas y bueno, no tenemos nosotros esa situación que se ha presentado en otros planteles en donde hubo vandalismo o simplemente el deterioro normal de un año y medio de estar vacías, pues generó. Espera que la situación continúe por la misma línea y que los contagios se mantengan ausentes. Noticieros Canal 7, América Romo.